La seguridad de Cancún Prometen mejorar la seguridad Cancún, en Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y Chetumal renovaron sus respectivas alcadías para el próximo trienio 2018-2021. La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezam inició su gestión con una pertencia a los policías de Cancún de que se aplicará tolerancia cero en materia de corrupción. Al ciudadano no le interesa la distribución de responsabilidades. La demanda es que se garantice su seguridad y la de su familia. Y hoy ratificó el compromiso que hice con las y los cancúnenses, dijo al presentar a Jesús Pérez Abarca como titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, SMSPIT. Ante los policías municipales, la alcaldesa enfatizó que no tolerará ningún acto de corrupción, y anunció que velará porque cada elemento tenga mejores condiciones laborales, de equitamiento y capacitación. Por su parte, Laura Berista y Navarrete, alcaldesa de Solidaridad, presentó a Martín Estrada Sánchez, como encargado de despacho de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Durante su mensaje ante los elementos de la corporación, manifestó que contar con mayor seguridad es uno de los grandes anhelos de la sociedad, y el deber de las autoridades es garantizarla, y recuperar la paz que se ha perdido en solidaridad. En Cozumel, el presidente municipal, Pedro Joaquín del Bois, declaró que durante su administración la isla tendrá una policía digna y bien remunerada. Vengo con mucha humildad a pedirles que trabajemos juntos, estamos en el umbral de mejores tiempos, muchas cosas van a cambiar en los próximos días y para bien. El servicio que ustedes hagan con lealtad, y honestidad por esta isla y por este ayuntamiento, serán premiados. Quiero reiterarles que de ahora en adelante, las puertas de la oficina del presidente municipal estarán abiertas para las fuerzas policíacas. Sientan la confianza de acudir a mí cuando consideren que algo no marcha bien, sostuvo tras recibir el mando de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y presentar a Nayib Domínguez Cruz como encargado de la corporación. Por último, el presidente municipal de Otompe. Blanco. Neocentó todo a la traición y desleal a sus principios.